Alberto, te has quedado a gusto, ¿eh? Bueno, yo creo que... Evidentemente puede haber mil despedidas, ¿no? Pero yo creo que es complicado poner punto y final en una carrera deportiva ganando en la cima del Angliru, ¿no? Yo creo que... Es otra cosa más para la historia. Estoy realmente emocionado. La he buscado, la verdad que... Esta vuelta no empezó bien para mí. Pero eso ha permitido que disfrutara cada día como si estuviera jugando, como si fuera un juvenil, un corredor juvenil. Yo creo que ha atacado prácticamente en todas las etapas de esta vuelta a España. Ha disfrutado de una manera enorme. Al final creo que el pollo se ha escapado por poco, pero yo creo que no puede haber una despedida mejor. Termina Valencia cero, Atlético Madrid cero. Bueno, pues sí, ¿no? En cuanto a lo deportivo, sí. Yo la verdad que... Solo puedo dar gracias a toda la gente, ¿no? Para mí... Ha sido un regalo esta vuelta y... Venga. Deja de hablar, se toca el pecho. Nos da las gracias con la mano derecha.